Bienvenidas y bienvenidos a este sexto módulo dedicado a las demandas SLAPs en el contexto español. La prevalencia de las SLAPs ha sido identificada como un asunto de seria preocupación en algunos Estados miembros, sin embargo en otros países como por ejemplo España, el fenómeno que aquí se conoce, como ya dijimos en el primer módulo a veces como demandas o denuncias mortazas, aún no ha sido explorado de forma exhaustiva. Esto se debe a diferentes factores, en primer lugar la falta aparente de casos que es la consecuencia, además de otro factor, es decir, los retos que plantea la recopilación de informaciones y sobre todo la identificación de las demandas SLAPs o de las denuncias SLAPs como forma específica de ataque a la libertad de expresión. En relación con esto, debe recordarse en vía más general que en los últimos años en España varios periodistas, artistas y activistas han sido víctimas de procesos judiciales que han implicado importantes limitaciones de sus libertades fundamentales. Debido a estos casos, varios informes nacionales e internacionales han advertido sobre el progresivo deterioro de la calidad democrática en España, y alertando sobre todo sobre una preocupante tendencia y situación por lo que respecta a la libertad de expresión e información. Asimismo, reiteradas condenas de España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han destacado una vulneración de la libertad de expresión desde el ámbito de la intervención penal. Teniendo en cuenta entonces este contexto, podemos, con respecto a las demandas SLAP, comentar algunos resultados de un análisis preliminar realizado en el marco de nuestro proyecto Pathbox. Según esta análisis, en España, al igual que en el resto de Europa, existen casos, en primer lugar hay que decir que existen casos que representan todos los elementos definitorios típicos de las demandas SLAPs y que hemos analizado en los módulos anteriores. Y además, se puede concluir que los profesionales de la prensa, los medios de comunicación, representan una de las categorías subjetivas más representativas de las demandas SLAP. En este sentido, desde hace mucho tiempo, se viene advirtiendo sobre el terror de la libertad de prensa y el ejercicio libre del periodismo en España, también por parte de la misma Comisión Europea, el último informe sobre el Estado del Derecho. Publicado el año pasado y basado en una serie de fuentes, entre las cuales figura también la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, que determina que en España los periodistas han seguido enfrentándose a ciertas dificultades en el ejercicio de su actividad profesional. Por otro lado, hay que recordar también que el último informe de reporteros sin fronteras, publicado en mayo del año pasado, en 2022, España ha retrocedido tres puntos en la clasificación mundial de la libertad de prensa, situándose al puesto 32. Este retroceso se debe a varios factores, entre ellos la proliferación de acciones judiciales abusivas interpuestas contra periodistas con fines intimidatorios, en particular contra aquellos que denuncia un sobrecado de corrupción. Sin embargo, como ya hemos visto en los módulos anteriores, las víctimas de SLAB no suelen ser exclusivamente periodistas, sino también personas defensoras de derechos humanos. En particular, en España, los activistas y los grupos ambientalistas están más frecuentemente en el punto de mira de las empresas que suelen recurrir a la herramienta SLAB para silenciar a las voces de estos activistas que advierten sobre todo sobre abusos medioambientales. En realidad, ya existe una primera recopilación de litigios estratégicos contra activistas medioambientales, realizada a comienzos de los años 2006 por la Asociación Ecologista de Nación, donde ya en aquel momento se mencionaban diversos casos ocurridos que presentaban las características típicas, los elementos definitorios que hemos analizado en los módulos anteriores. Por otra parte, un informe más reciente, realizado en 2022 por la ONG Amigos de la Tierra, evidencia claramente que en España las personas defensoras del medioambiente están siendo más frecuentemente judicializadas a raíz de sus actos de participación ciudadana, más concretamente a raíz de sus denuncias de las vulneraciones de los derechos ambientales. Un caso emblemático es, sin duda, lo del activista de la comarca de Oruense en La Limia, Manuel García, que ha sido demandado por Coren, una de las mayores empresas cárnicas de España, que interpuso una demanda por difamación en 2022 en contra del activista Manuel García, a raíz de su intervención en un programa de radiotelevisión en 2019, en un pequeño documental donde se hablaba de la contaminación en el embalse de las conchas, que Manuel García llevaba años denunciando. Como hemos dejado de manifiesto, entonces los periodistas y los defensores de derechos humanos suelen ser las víctimas más frecuentes de estas demandas, sin embargo, también pueden ser objeto de estas demandas otras personas que realicen actos de participación ciudadanas, entre ellos también académicas que se pronuncian sobre asuntos de interés público. Hasta la fecha, el caso del profesor Iñaki Rivera, acusado de injuria y calumnias con publicidad por el mero hecho de señalar la existencia de malos tratos y torturas en las prisiones catalanas, representa claramente el caso, el ejemplo más representativo de SLAP en España. Si quieren profundizar, digamos, sobre el caso, pueden encontrar el estudio que hemos realizado en el marco de este proyecto como parte de los materiales que acompañan estos vídeos. De la análisis preliminar del fenómeno, también, ya siempre realizada en el marco del proyecto PADVOX, ha quedado evidente que en España, al igual que en otros países, el derecho penal representa la primera opción para quien decide interponer demandas abusivas para silenciar las voces críticas. En particular, en el contexto español, existe un predominio significativo, digamos, de recursos a las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, entre ellas el delito de calumnia, sin injuria, esto también en un contexto más general, lo mencionamos antes, y también con referencia a los delitos de honor contra la corona, contra las instituciones de Estado y sus miembros, y también otra herramienta, digamos, que ha sido utilizada para llevar adelante demandas que pueden, procedimientos abusivos, digamos, son los delitos de descubrimiento de la elaboración de secretos. Como ya ha sido evidenciado por varios informes internacionales, el carácter excesivamente amplio que caracteriza a las disposiciones penales, a las disposiciones del Código Penal en materia de protección del honor, deja una gran discrecionalidad para su aplicación y su ejecución, que hace que estas disposiciones sean, de alguna manera, por teoría vulnerables a injerencias injustificadas y desproporcionadas en el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información. Asimismo, hay que reconocer que también se recurre con frecuencia a la herramienta civil, en concreto a la ley orgánica del 1982, de protección civil al honor, a la intimidad personal, al familiar y a la propia imagen, que puede invocarse para interponer demandas contra declaraciones difamatorias a defensa del honor, de la intimidad personal y familiar, de la imagen personal, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Sin embargo, nuevamente, como ya se ha mencionado anteriormente en los módulos anteriores, en el segundo módulo, en el segundo vídeo, no podemos proporcionar un listado exhaustivo de las bases legales con las cuales se pueden llevar adelante demandas y procedimientos abusivos que pueden ser definidos como SLAB, lo que significa que otras bases legales podrían ser utilizadas para estos fines típicos en España también. Como vimos en los módulos anteriores, al día de hoy no existe, a nivel europeo ni a nivel nacional, ningún mecanismo específico para contrastar las SLABs. Entonces, debe hacerse referencia, digamos, utilizar las herramientas que ofrece el derecho nacional y nuevamente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de los tribunales nacionales en materia de protección de la libertad de expresión. Este propósito, hablando más del sistema del marco legal español, se ha reconocido que de alguna manera el sistema presenta salvaguardia sistemática que si bien no pueden representar una herramienta específica de contraste a las SLABs, sí que pueden de alguna manera ser relevantes. Por lo que concerne el sistema penal, obviamente hay que hacer referencia al Instituto de la Excepción de Verdad o Excepio Veritatis, recogida en el Código Penal en relación a la economía y la injuria. Además, a nivel más procesal, hay que hacer referencia, digamos, a la función de filtro ejercida por el Poder Judicial como consecuencia de la obligación del órgano judicial de velar por el respeto de los derechos del denunciado o de la persona denunciada o de la persona querellada, las normas que regulan el trámite de admisión de las denuncias y de las querellas requieren que el órgano jurisdiccional realice un primer filtro, un primer juicio sobre el carácter delictivo de la conducta. Y como han destacado en varias ocasiones, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, en este momento del procedimiento, el órgano judicial debe valorar como cuestión previa la aplicación del tipo penal si la circunstancia concorrente en el caso concreto, pero si la conducta, sobre todo, constituye o menos un ejercicio ilícito del derecho fundamental a la libertad de expresión. Es muy importante esta función de filtro. Por lo que concerne el ámbito civil, el derecho procesal civil establece algunas garantías que podrían representar una salvaguardia contra las demandas estratégicas contra la participación pública. En primer lugar, el artículo 247 de la ley procesal civil impone el cumplimiento de las exigencias de la buena fe a las partes en todo procedimiento judicial, de forma que, en caso de que las peticiones realizadas puedan ser calificadas como agudo derecho, fraude de ley o procesal, el tribunal podrá rechazarlas. En consecuencia de lo anterior, el artículo 394 establece una excepción a la regla general del pago de las cosas que suele corresponder a la parte vencida, cuando el caso presente serían dudas de hecho de derecho y se actúe de mala fe o con temeridad procesal a través del uso indemnido de los tribunales. Por otro lado, el artículo 416 relativo al examen y resolución de las cuestiones procesales hace referencia a circunstancias que, examinadas en la audiencia previa al juicio en caso de aparecer, impiden la válida prosecución del proceso y, por tanto, su término mediante sentencia. Entre ellas, en el fenómeno de las SLAB, son relevantes aquellas referentes a la falta del debido litigonsorcio y, sobre todo, a la inadecuación del procedimiento, la falta de claridad, de precisión en la determinación de la petición. Y también, dado que en los casos de SLAB una de sus características fundamentales es que se suele incluir indemnizaciones exorbitantes destinadas a silenciar, amenazar, anular las voces críticas, otra garantía ofrecida por el sistema legal podría ser la posibilidad de resolver el procedimiento en caso de inadecuación por razón de la cuantía, cuando la misma se fundase en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa o en el modo de calcularla según las reglas regales o el interés económico y virtud del artículo 422. Por último, en el marco del Instituto, conocido como recurso extraordinario por inflación procesal, un recurso devolutivo, suspensivo y subsidiario de apelación, se recuerda que el artículo 473 define las causas de inadmisión del recurso y entre éstas también hace referencia al caso en que el recurso carezca manifestamente de fundamento. Como se mencionaba antes, claramente en ausencia de una normativa ad hoc en estos casos, en los casos de SLAPS, debe hacerse referencia nuevamente más a la jurisprudencia española en materia de derechos, de la protección de los derechos fundamentales y sobre todo a la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos que se ha sumariamente mencionado en estos módulos.